El Ayuntamiento Capitalino inauguró el Centro Integral para el Bienestar Animal. Cuenta con 30 jaulas de resguardo temporal para perros rescatados en situación de maltrato, derivado de denuncias promovidas ante la sindicatura. La Coordinadora de Bienestar Animal, Maritza Janit Vásquez, explicó la forma en que se equipó el espacio. Diez jaulas para implementar el TNR, que por sus siglas en inglés significa trapa, esteriliza y suelta, que se refiere a un modelo mundialmente reconocido como la forma más efectiva y compasiva de manejar la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle. Contará también con un consultorio veterinario con hospitalización para dar atención médica a todos estos perros rescatados para lograr su recuperación y dar paso a un proceso de rehabilitación y socialización para proceder a la promoción de su adopción responsable. Este tiene un horno crematorio para mascotas. En el cementerio de Milpillas vamos a ofrecer para los ciudadanos nichos para que puedan depositar las cenizas de sus animales de compañía a un costo bastante accesible. Por su parte, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la administración ratifica el compromiso con la visión animalista. Va a tener la capacidad de operación en toda la ciudad para ir, revisar, atender. También le autoricé la contratación, no sé si lo diga bien, aquí el doctor va a decir yo cuándo, de contratar más veterinarios, de tener convenios con ustedes, con las asociaciones, primero con las rescatistas, pero también con las asociaciones de veterinarios, veterinarias, para hacer un gran frente entre todas y todos. Con Imagenicio Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.